ya es por fin ya se cumplió lo que ella quería dar y yankee se retira para el final yankee se retira de la música como el jefe del reggaetón y fuente de inspiración bueno hemos hablado el quinto retiro en el año semana de dar y yankee de su familia de todo lo que rodea al yankee pero ya por fin pues el autodenominado big boss anunció su retiro primero recordemos que la anunció en marzo de 2022 su retiro de la música y que tenía previsto realizar sus últimos tres conciertos en puerto rico en enero de este año sin embargo pues esto se aplazó por diversas razones pero ya este fin de semana se subirá a la tarima del coliseo de puerto rico para cinco presentaciones y una de ellas según el propio dar y yankee será transmitido en vivo a través del live stream de las redes sociales tenemos por ahí esas declaraciones de dar y yankee bueno no lo tenemos pero ahí ya les digo no pasa nada no pasa nada está en vivo dar y yankee ahí estamos viendo por parte de lo que es su publicidad muy interesante la publicidad de dar y yankee anunciando sus conciertos de retiro por fin será verdad retiro o sea que estamos hablando ya de dos años de retiro bueno dos años si va para dos años retiro de área mira es bueno destacar el buen marketing que tiene dar y yankee con el retiro porque desde el principio estamos hemos estado diciendo aquí que es un marketing que él está usando porque es un retiro un retiro cada vez que es cada vez que se pronuncia en las redes sociales que va a anunciar un proyecto es en base al retiro el álbum un retiro en un concierto en tal sitio el retiro entiendo un homenaje en tal sitio el retiro el retiro el retiro de dar y yankee se ha convertido en un market en un marketing que yo creo que este no va a ser el último que él va a utilizar yo creo que el 2024 viene con cinco seis retiros más de dar y ya está tranquilo no está ya ya no no dejarlo tranquilo que influya porque si él se está buscando su dinero me entiende él se lo merece porque la ha trabajado mucho y si lamentablemente de esa manera es que yankee se puede buscar lo que tiene que buscarse ahora en esta última vuelta se lo puede buscar y ya él va a estar tranquilo con eso imagínate uno lo crítico porque ni si cura hasta la cuanta son cuántos retiros que van a la cuenta es porque cada vez que hablamos de área que nos referimos un retiro me entiende el grupo de ese espiritual lo recono como los retiros de alofo que por el par de días a los poques de retirado como 3 no no yo puedo yo puedo presentar que después de retiro viene el regreso el máximo líder el regreso porque la gente lo pide porque la gente por aclaración popular el regreso una trayectoria completa exacto tú sabes porque darían que nació para eso y aquí de la yankee no darían que no no es un cantante de un movimiento se ha convertido ya en algo que hay mucha gente cantando ya ahora ahora pero que como te digo ya se convirtió en una marca su nombre mentira entonces a eso tiene que sacar el beneficio por todos lados cuando el encuentro ahora para desmascarar un poco para desmascarar el sonido esto del retiro de ari yankee y como hemos hablado de la esposa de ari yankee los rumores y toda esta publicación también tiene que ver eso de la esposa que la gente alcanza de ari yankee mencionan retiros dijo ari yankee y bueno mire y ven ahora entra tu di esto para entonces soltarme un chingame y tenga lo de la esposa de ari yankee pero mencionan a ari yankee pues como dicen esto nunca dicen fulana dicen fulana el esposo de fulano y es de esta manera pero nada que vaya bien ari yankee cinco conciertos en este fin de semana cierto cinco conciertos y no era uno para ti era uno se volvió el hijo que tenía previsto hacer tres conciertos en puerto rico en 2022 no mentira en el año 2023 pero lo puló postergó por algunas cosas entonces hará hará cinco cinco conciertos en el cinco va a ser tres por una pausa y el otro año en julio en julio vuelve con los dos vuelve no los dos que fallan de retiro y ahí vuelve de nuevo la hora si el retiro del bíblico que ese no da y 2024 completo anótalo hay villalona me gustaría estar en el equipo saluda coach pero sí pero este recurso de los del retiro de los artistas es algo que no es nuevo porque otros artistas más grandes o tan grandes como darían quien en su género lo han utilizado y sin embargo pues viene el retiro y después regresa y se retiran y regresa y pasa como que a la gente le gusta secar no no entiendo porque para mí ver a un artista en eso como que como que cansa como que como que como que harta a la gente tú puedes ser por ejemplo yo poseen lo más fanático de un artista mundial que me diga a mí que el retiro y después regreso tantas veces como que me da me deja de gustar o sea que deben de usar mejor deben de usar mejor retiro que sea de verdad pero que no por ejemplo es la palabra pausa no una país y un descanso que eso sí lo hizo por ejemplo y tiran tú camila lo conocieran y se hicieran que él tira y tiro su su piel pelotero esterán y bueno pero es ese artista se ha dicho que va a tomar una pausa duró como un año y pico sin hacer música y ahora está haciendo cositas por ahí pero entonces dicen el retiro pero cuando no retiro nada como tú lo dices y todavía en 2024 vamos a seguir hablando de dar yankee retiro